que estaría llegando mañana otro camión más que traería la otra parte del césped sintético que fue lo que se compró después, el césped adicional para poner en los laterales y parte del caucho, me dicen que el viernes volvería a cargar el camión que estaría volviendo otra vez el día lunes con otro viaje de caucho y así sucesivamente creo que la semana que viene va a estar completado todo el tema del caucho ¿Varios rollos ya están en el club no? Todo lo que era el césped que se compró el original de la cancha, eso ya está en el club y ahora el camión de mañana llega el césped, creo que son 8 o 10 rollos más que es el césped de los laterales de la cancha para cubrir de un alambrado al otro hacia todo el ancho del predio, así que ya está hecho el asfalto que de la cabecera queda el canal colector y bueno ya una vez que tengamos todo ahí ya para empezar a hacer la parte finita de la base y ponernos de acuerdo cuando vienen ellos porque acá no se puede hacer la base y dejarla 10 días, corre un viento, la pela toda y hay que estar digamos con la gente que coloca prácticamente acá terminado y se pongan a colocar el césped ¿Se ha avanzado también en otros trabajos en el 30 de septiembre, en el sector de los vestuarios, en la pintura también? Sí, eso se recondicionaron todos, se cambiaron puertas de ingreso a los vestuarios, pusieron puertas nuevas se revistieron toda la parte de duchas que faltaban algunos, baños, donde está mi hitorio todo eso se revistió todo con cerámico y bueno y ahora ya estaban terminando todo lo que es la pintura el zoom de los vestuarios, oficina, todo eso se pintó de nuevo se cambió medio techo de los vestuarios que estaban rotos y se llovía se pusieron todas chapas nuevas bueno ahora falta una parte de los vestuarios de los árbitros los vestuarios que en sí también de los baños y las duchas de los árbitros que bueno vamos a ver esta noche nos vamos a juntar si lo pintamos o realmente lo revestimos con cerámico porque cerámico tenemos ahí, tenemos que ver con la municipalidad porque el convenio con ellos es que nosotros ponemos los materiales ellos ponen la mano de obra y bueno ya se pintaron los paredones de los alambrados olímpicos y una vez que se componga el tiempo vamos a pintar ya los paredones grandes que dan en las puntas de las cabeceras de la cancha y bueno empezamos también con el pintado a nuevo de todas las tribunas en los próximos días cuando lleguen estos nuevos camiones con los rollos ¿ya se puede comenzar a ponerlo o se va a esperar que llegue en su totalidad? no, no, lo importante es que llegue todo el material que tengamos todo el material y ya esta tarde si está más o menos bien porque los rollos los habíamos dejado perdón sobre lo que es el campo, digamos la base entonces esta tarde seguramente si está bien vamos a correrlo sobre el asfalto para dejar toda la parte de la base como se llama libre para que trabajen las máquinas el entusiasmo y la cuenta regresiva se hace cada vez mayor ¿no? el entusiasmo y más porque el gobernador se ha referido últimamente a que ya están cerca de terminar los trabajos si, si, lo que conversamos con el gobernador es terminar la cancha inaugurar digamos el césped de la cancha e inmediatamente hacer la presentación de todo el proyecto del alumbrado y las tribunas así que bueno este, también en eso después nos dijo terminemos todo eso y después te doy una cancha de fútbol 8 Simón le pregunto como presidente del club lo cambio un poquito de tema por el básquet por el básquet o el TNA que se viene próximamente ¿está confirmado que va a ser Daniel Jaule nuevamente el entrenador? sí, hasta acá sí hasta acá es Daniel el técnico o sea, esto lo sostiene un poco Daniel que es el que nos empuja y nos lleva pero está todo más o menos encaminado para trabajar digamos y hacer el, continuar con el básquet además está trabajando mucho con las formativas del básquet que el sub-13 creo que fue el que ahora se clasificó campeón así que bueno, estamos trabajando en todas las cosas lo mismo que con la escuela de danza preparándonos porque en julio viajan a Godoy al certamen nacional de danza folclórica así que bueno estamos trabajando en todas las digamos las actividades del club así que estamos ahí a pleno hubo algún, hubo, hubo, hubieron rumores que decían que Jaul iba a pedir en particular, ¿no? que continúen del TNA que terminó ¿hubo algo de eso? ¿algún pedido por el estilo? la intencionalidad son Blossom, el americano Díaz y ver qué posibilidades tiene Castec de continuar o se quede en Bahía o algo más cerca pero bueno, la idea fundamental es bueno, por lo menos lo que se ha conversado son esos tres Castec, Blossom y Díaz ¿no es cierto? ¿esas son las intenciones? ¿estarían predispuestos los jugadores? ¿saben algo de eso? sí, sí, días antes con Blossom yo no hablé pero con Díaz hablamos antes que se fuera y sí, ellos están dispuestos a continuar y bueno Castec iba a ver se fue muy contento así que si no quedaba en Bahía por las cercanías con su familia la intención de él era volver otra vez a Petrolero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!